¡Azapate a todo mundo! Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos, diles que sí, pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Claro que sí! ¡Acuérdate Pancho Lindo, que no hay como la alegría! ¡Azapate! 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 ¡Azapate!